Hey amigos de youtube como estan? espero que se encuentren de maravillo aqui yo Android TV con un nuevo video esperando y les guste y bueno y como vieron en el titulo esta vez les voy a enseñar a como descargar la aplicación de Exposer esta aplicación para que funciona? para los que no sepan de que va esta aplicación nos permitirá descargar e instalar modulos de manera muy sencilla que nos permitirá modificar nuestra ROM a nuestro gusto osea que en este modulo no necesitaremos descargar miles y miles de aplicaciones para hacer lo que puedes hacer un solo modulo y bueno esta aplicación este video solamente es para enseñarles como se instala y ya a futuro les enseñare como instalar distintos modulos de manera muy sencilla y bueno para descargarlo lo que tienen que hacer es irse a la descripcion y tocar en el link que les dejare en la descripcion y bueno lo tocamos y nos redireccionara automaticamente al explorador que ustedes tengan predefinido yo tengo el cnbrowser que ya le hice un video en caso de que a ustedes le interese y bueno esperamos a que cargue y les enseñare como se instala y aquí nos comenzara a cargar una pequeña página de publicidad lo que tienen que hacer es acercarla hasta acá y estará a que cargue en los 200 segundos presionamos a aceptar publicidad y nos cargará la siguiente pagina los 150 en un ruido de fondo porque a un lado de mi casa están haciendo obras y bueno en crear esta pagina lo que tienen que hacer aquí es bajar hasta donde hice la descripcion de descargas y empezara la descarga en nuestra aplicacion en cualquiera de los navegadores de frente la descarga en mi casa lo que tienen que hacer es que en caso de que vean el video de cnrouter este la descarga ira hasta confirmamos aquí y nos vamos a la sección de descarga sin empezar a la descargar aquí en caso de que ustedes usen chrome o cualquier otro explorador empezara la descarga acá arriba y lo único que tienen que hacer es tocar y empezara la menú de instalación y bueno esperamos a que cargue y les enseñare como se instala recuerden que antes de instalarlo lo que tienen que fijarse es que en el menú de seguridad en el menú de seguridad tienen que tener habilitada la opcion de originos desconocidos para poder instalar aplicaciones totalmente gratis y bueno una vez descargada tocamos en donde ustedes quieran en el menú de aplicaciones o en la misma aplicacion tocamos aquí en instalar y empezara la instalacion de nuestra aplicacion y bueno aquí ya yo la he instalado pero solamente con no es necesario por ejemplo esta aplicacion no no se acepta a si misma de manera sencilla lo que tienen que hacer es irse a la misma aplicacion abrir las firmas al menú de springboard y lo que tienen que asegurarse de que estos dos tengan 58 o que estén en verde los dos números para que se pongan en verde lo que tienen que hacer es tocar en actualizar y sin reiniciar el celular yo ahorita regreso y lo voy a hacer y bueno una vez presionada este boton de instalar y actualizar se les reiniciara el telefono pero antes de hacerlo les pediria permisos del usuario les tienen que hacer permitirse los y se reiniciara el terminal y bueno una vez hecho esto les voy a explicar como funciona mas en la aplicacion el modulo nos mostraria todos los modulos que hemos instalado o las aplicaciones que hayamos instalado la primera vez que los descarguemos lo que tenemos que hacer es palomear aqui una opcion una palomita y reiniciar el celular para que se apliquen los cambios de la misma es muy sencillo lo siguiente seria el de descargas aqui nos mostraria todos los modulos que existen en la aplicacion lo que tienen que hacer es tocarle y por ejemplo este aqui es como para aumentar la calidad de los videos lo que tienen que hacer es por ejemplo lo primero apartado que me muevo es el de descripcion el de versiones seria como para descargar la version mas nueva y el siguiente es el de configuraciones no tiene mucho caso con los articles de configuraciones porque no tiene nada y bueno una vez lo descarguen lo que hayan descargado es utilizar la seccion de modulos y tienen que palomearlo y reiniciar el celular para que descarguen los cambios y bueno en ajustes nos mostraria los diversos ajustes que tiene la aplicacion aqui solo necesitan configurar algo aqui encontrarian la opcion y bueno el de ayuda perdón el de historial nos mostraria toda la búsqueda o los modulos que hayamos instalado de manera muy sencilla y por resultados el siguiente seria el de cerca de y bueno esto seria todo por este video recuerden que en este video solo les enseñe como instalarlo y no hay una pequeña explicacion de como en caso de que quieran hacer algo buscan el modulo en youtube o en google y lo que tendian que hacer es es buscarlo e instalarlo lo que tienen después de instalarlo tienen que palomearlo y reiniciar el telefono es todo yo a partir de ahora a partir de ahora comenzare a escribir un monton de modulos si les quiero que se suscriban y que le den like a este video para que nuestra comunidad siga presionando día 3 día y bueno seria todo por este video nos vemos hasta la proxima adios